El presidente postergó la salida del avión para que, si esto ocurría, no tenía problemas porque iba Victoria Villarroel, obviamente, a votar para desempatar. Bueno, ahora, yo les hago una pregunta que no sé nada, hoy hablamos con Pablo. Yo de esto no sé nada, es más, te juro, soy un vago de mierda que no leí la ley. Pregunto, ¿después de esto qué? Porque ahora tendría que empezar todo a regularse, ¿no? Porque la gente dice, esto nos va a sacar del quilombo que tiene la Argentina. Pero ahora empieza la votación particular. Y ahí hay dos, tres puntos fundamentales. ¿Cómo cuál? Desde mi punto de vista, y yo soy crítico con eso, más allá de todo lo que se ha dicho el último senador, que es de la libertad avanza. Atauche. Atauche. Y dijo que esto va... Y no es verdad. Ahí está. No es verdad. ¿A qué me refiero? Al régimen especial impositivo que perjudica más al que tiene instalado acá su capital que al que viene de afuera, tiene gran libertad para hacer en realidad, llevarse los recursos, como sea. Es la otra exageración. El otro punto. No domina... Ayer hablábamos de las soberanías. Bueno, nada, esto no va a traer, con estas condiciones en que se ha aprobado, ni siquiera va a seducir capitales. Hoy hablábamos en la radio que en un país donde esta ley, el próximo gobierno te la cambia, la gente no es boluda. O sea, la gente... El inversor menos. ¿Qué voy a invertir? Hoy les parece barro, mañana te la saqué y te la cambia. Sí, tiene un elemento esta ley que garantiza por 30 años cierta estabilidad de las condiciones. Entonces, quienes se oponen a la ley dicen, pero por 30 años vas a tener 8 gobiernos condicionados por algo que se votó de esta manera, con tanta discusión. Sí, Pablo, pero yo te digo, vos sos joven y buen mozo. Nosotros que estamos hecho mierda acá a los 30 años, ¿sabés qué? Viene otro gobierno y dice... Lo decís por vos. Por decreto, ¿eh? Lo decís por vos, eso. Obvio, no, vos sos un pibe. Gracias. Por decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué es cierto? Te hace una reunión de los muchachos. La biblioteca jurídica tiene una mitad y la otra mitad. Siempre depende de la correlación de los muchachos. Por eso a mí, la verdad que te digo, desde mí, y esto me gustaría hablarlo, lo vi una cosa media híbrida porque toda la gente, me da pena la gente, la gente sale a la calle pensando que ya el país va... y no, no es así. Primero que hay que seguir votando, después implementarla. Y después no sé para qué sirve todo, ¿no? ¿Para qué es? Le da poderes sobrenaturales, la criptonita no hace nada. Obviamente que es una interpretación de poder que está vinculado en este momento con una etapa muy particular de lo que llamo capitalismo financiero, que tiene que ver con lo que otros llaman fondos buitres, lo que tiene que ver, y esto es lo que está en juego. Ayer discutíamos lo de la colonización o la dependencia, que son conceptos anacrónicos, pero lo cierto es que existe... Yo voté a mi ley, igualmente, soy crítico, igualmente, sigo sin entender nada, todavía hay la... No, claro. Mirá, una manera muy general de entenderlo es cómo mi ley cree que el país puede crecer y cómo se reparte esa riqueza que se genera. Y están los dos, el país polarizado en ese sentido. Pero te agrego algo que me parece también importante, además de la letra de la ley. Mi ley necesita, se lo dijo el fondo, necesita sacar una ley. A seis meses de gobierno necesita decir, bueno, yo soy capaz de conducir la escena política, tengo manejo de la política, yo marco la agenda y el gobierno me acompaña, y el Congreso me acompaña. Si eso no pasaba, hay que ver, todavía está la discusión, después tiene que volver a diputados. Pero esto es importante para mi ley, porque mi ley tiene que demostrar que cualquier cosa que él puede hacer la puede sostener. En la calle, viste lo que pasó hoy en la calle, y también que la política lo acompañe. Eso es muy importante. Ahora, Pablo, hay una cosa que se me ocurrió ahora. Para repartir tiene que haber, decía mi viejo. Yo tengo otra concepción. A ver. Se divide siempre acumular para después de... La teoría del derrame que conocimos tanto tiempo. No es así. No. Estrictamente el modo de acumulación, el patrón acumulativo, ya te va determinando cómo es la distribución. Tengo un quilombo. ¿De qué manera? ¿De qué manera, Carlos? Lo más lindo de este programa. ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con las relaciones de poder que se dan dentro de una sociedad. ¿Quién tiene más peso? ¿Los estudios jurídicos que redactaron la ley o vos y yo? Pero, Pablo, te pregunto otra cosa. ¿Con qué si no hay, teóricamente? ¿Cómo, cómo? ¿Con qué si no hay? ¿Qué repartís si no hay? Claro. También te he casado. Yo te hago una pregunta. Vos en tu mesa tenés poco. Sí. ¿Te lo comés todo bueno o repartís? No, lo reparto. Mirá, Bavi, incidentes hay otra vez afuera. Sí, sí, claro, se sabía. Esto es en vivo, está pasando ahora. Acá, ahora voy a hablar. Esto es ahora, ¿eh? Ahora voy a hablar, sí, gente. Pero yo te digo una cosa. ¿Qué está sucediendo ahora esto? Mirá, 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 mirá. Vos y yo, y vos, y vos, y vos, tenemos la conciencia de repartir. Paxi Andrion tenía una frase que era maravillosa. Maravillosa. Decía, no quisiste jamás salvarte solo porque no hay salvación, decía, si no es con todo. Así es, otra vez. Pero, paren, una cosa es salvarse solo y otra cosa es redistribuir lo que no tenemos. Necesitamos ganar para después distribuir. O sea, no podemos, porque ¿qué vamos a repartir? Estuvimos repartiendo 20 años. Sí, pero estamos soñando. Repartiendo comillas porque se la llevaron. Entonces, repartiendo de la boca para afuera. Dejemos de hablar de repartir porque no se repartió nunca nada. La teoría del derrame fue un fracaso y un engaño en la Argentina. Ok, ok, bien, empecemos por ahí. Pablo, habla tranquilo. No, sí, también, yo me apasiono, viste, pero bueno, vos me apasiona. La Argentina nunca se agota, nunca se agota. La cosecha de mujeres nunca se agota. No es para repartir, no es para repartir. Para repartir o para afanar, nunca se agota la Argentina. Si no, nadie se postularía. Y los peronistas son especialistas en este tema de repartir. Algunos peronistas. No, 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 los peronistas. Todos estamos colaborando. No, 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 no. 77 años y seguimos colaborando. No son peronistas de color claro y color oscuro. Son todos peronistas. No, 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 no. Hay gente que perdió la vida. Hay gente que luchó. Hay gente con valores. Hay gente honesta. Eso es otra cosa. Hay gente con valores. Hablamos de los 90 que estaban todos y repartieron y les regalaron. Para mí es más impártico, Pablo, que ustedes. Me voy a ir al programa de él. Vamos. Me parece más amplio. Me parece el programa de él, me parece mucho más amplio. Dale, que yo estaba, es que habrían los cortinados y sacaban la valija para mostrarle a los diputados para que votaran lo que quería Menem. Sí, pero no te crees que... Y eso era lo peronista, ¿eh? Yo no voté a Menem una sola vez. Escucha la palabra. Hay algo interesante. ¿Vos dirías que la época de Menem tenía política más parecida a la que quiera ser Milley o a la que quería ser el gobierno anterior? Es distinta, es distinta. No, no era distinta. Es distinta. Más parecida a la de Milley. Más parecida a la de Milley. Más parecida a la de Milley. Lo que digo es, ¿vamos a discutir nombres propios? ¿Vamos a discutir cuáles son las políticas? No, no lo mezcles, Pablo. No lo mezcles, vos también. No lo mezcles porque es distinto país y había otras cosas para regalar, vender o rifar. Usted a los padres se creen, somos libres acá. Nosotros podemos discutir los nombres propios y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que discutir es cuáles son las políticas que mejor le hicieron a la gente y cuáles le hicieron peor. ¿Y cuáles son mejores? ¿Cuáles le hicieron mejor? Bueno, esta es la discusión. Yo no creo tener la verdad, pero sí hay... ¿Puedo decir algo? Mirá, debes decir algo. Evidentemente, para que estemos como estamos, ninguna de eso viene a la gente. Muy bien, nadie lo hizo bien. Nadie. La convertibilidad era excelente. Ahora, no podía durar 10 años. Porque la verdad que le digo es el péndulo. Vamos para acá, borramos, vamos... Porque no se logran encontrar puntos de acuerdo. Fundamentales sobre las cosas más importantes. Pero porque yo lo que creo, Pablo, y en mi idea, con este lo hablamos siempre, y con vos también, atemperar, hay que dialogar, lo que no hubo en el Congreso otros días. ¿Sabés qué fue el Congreso? Me dio el será quien la tiene más larga. Totalmente. A ver si gana mi ley o ganó. Y llevar agua para su propio molino. Te cuento un minuto. Estuve en un acto en donde se recordó, no un acto político ni nada por el estilo, un acto más bien por los 30 años de la Constitución de 1994, que es muy criticada por algunos que no. ¿Cuál fue la palabra? Estaba Eduardo Menem, Cristina Guzmán y Jesús Rodríguez. ¿Cuál fue la palabra que más se demandó y se interpeló para la política? El diálogo, la búsqueda del consenso. No se puede hacer, digo, otra parte. Pero hoy el consenso no garpa. No garpa el consenso hoy. La manera de acumular política de Javier Milei fue generando emociones muy violentas todo el tiempo. Perdón. Hace 20 años que venimos generando emociones violentas en el pueblo porque eso, eso que estamos viendo, no es el resultado de la gestión de seis meses de gobierno. Si me disculpas. Miremos, miremos las imágenes. Yo no sé por qué no miro esto. Esto es una porquería. Y bueno. ¿Por qué él nombró a Jesús Rodríguez? Y yo estuve panza abajo frente a Campo de Mayo con Jesús Rodríguez, con una pistola en la mano. Y yo lo miraba desde la pantalla. Cuidando que no se escape el Dorrico, que volví a la dictadura. Que eso no era una queja. Exactamente. Esa era la demostración. Debería erosionarlo a Alfonsín. Y estábamos todos peronistas, radicales. Por eso recién me encontré con Heller. Nos queremos los grandes. No se quieren los chicos. Pero los grandes nos queremos porque estuvimos ni hablar de la persecución que tuvo, lo que le pasó. Entonces, que no entiende el público tampoco cuando yo hablo de los peronistas que quiero. Porque estuvimos juntos peleando y lloramos juntos. Esa noche. Esa noche. En el obelisco hay fotos. En la Plaza de Mayo. Cuando era... Eso fue. Queríamos democracia. No nos importaba. Claro, había una memoria muy presente de lo que se había recuperado. Absolutamente. Y las cosas que realmente eran importantes. Que costó mucho. Pero, ¿sabés qué? Costó y hubo gente que ayudó generosamente. El abrazo. Balvin Perón. Pero, dame, Carlos. Fue el que hizo que nadie llamase a la puerta de los cuadros. Hoy Heller en el programa de Pablo, cuando estaban cerrando, dijo, bueno, si no hubiera habido esta manifestación de policía, que si yo hubiera sido todo más así. Mentira. Mentira. Pero eran 100. Mentira. Porque lo que fueron a vandalizar, fueron a vandalizar. Pero, ¿quién va a vandalizar? Pero, Javier, decime una cosa. Decime una cosa. Camioneros. Todos los gremios, a las 4 y media de la tarde, se empezaron a ir porque sabían que iba a pasar esto. Estos que están... Sí, porque sabían que iba a haber infiltrados, que iban a pudrir la escena. Pero siempre hay infiltrados. Y sí. O sea, no son las agrupaciones. Son del MTR. Mirá, son del MTR algunos de los detenidos. Del MTR. Del MTC. ¿Sí? No hay. No me dijeron acá que son kirchneristas. Te hago otra pregunta. Te hago otra pregunta. Con honestidad intelectual. Vamos. Con honestidad intelectual. Son de un sector. En la marcha del 23 de abril, la marcha universitaria, ¿cuántos desmanes hubo? Ninguno. Ninguno. ¿Sabés que no había ahí? Y en la CGT tampoco. ¿Sabés que no había ahí? Y en la CGT tampoco. ¿Qué cosas no había? ¿Qué cosas no hubo? ¿Qué no había? Policía. ¿Pero cómo no había policía? No había policía. No había policía. No había policía. En la universidad, yo fui a la universidad. No había policía. No había policía. Disculpame. Cuando vos podés organizar la cosa y hablás con gente que habla, vos le marcás la distancia. Es más, en la CGT, los 3, 4 que quisieron hacer incidentes sobre la avenida Corrientes, detenidos. Además... Y en el lugar donde estaba la CGT no pasó absolutamente nada. Javier, eso fue una organización de la CGT. Los distintos sectores movilizaron el 23 de abril y no hubo lío porque no había intención, nunca hay intención de hacer lío, hay intención de generar una movilización importante. El gobierno no quería que se vote con mucha gente en la calle y lo logró. Si no hay intención, ¿por qué llevan una bomba? ¿Por qué llevan una gomera si no hay intención? Hay cosas que se llaman infiltración y provocación. Hace cuatro años me dieron un espacio esta hora. ¿Podría hablar un poco? Babi, ¿querés un maquiato? Dale a hacerle al invitado. Le hacemos uno primero a Pablo. Escúchame una cosa. No, yo creo que acá hubo dos públicos hoy. El impresentable... Los delincuentes. Los delincuentes que van con una granada de guerra y la gente que no le gusta la ley y se fue a quejar. Pero no hizo incidentes. Pero no, la gente que se queja no hace incidentes. El que rompe la plaza, agarra un martillo. Son mil boludos históricos. Donde Miriam, ¿cómo se llama Miriam Lechman? Brechman. Brechman. Miriam Brechman y el otro del caño le dan manija pero después no se suben. Le dan manija... Anilémoslo si vayan. Y lo largan. Y los cagan a trompa, les meten agua. Pero vos fíjate que los gremios, porque no hay que acusarse para los gremios, se retiraron. No querían quilombos. Eran los locos de siempre, los pelotudos locos de siempre. No se pelearon entre ellos. En los que tenemos alguna experiencia política, vos tenés mucha, no sabés. Yo todavía me estoy preguntando, con respeto a los que integraron, ¿cuándo nació y cómo se movilizó Quebracho? Bueno, Esteche es profesor universitario, pero yo estaba con el gobierno de Raúl y llamaba y decía, rompemos modar, sí, rompemos modar. Y le daban orden del gobierno, torrilo de servicio. Estoy hablando de lo que es la provocación y la infiltración. ¿Cómo explicás esta escena? Está la policía, frente a gente que está encapuchada, generando desmane, y la policía va y detiene a otra persona y no detiene al encapuchado, que después aparece el encapuchado deteniendo gente. Pero ojo, que muchos encapuchados son servicios. Ah, bueno. Lo teníamos en la época, Alfonsín también. Estamos hablando de otra cosa. Alfonsín se comió uno de la dictadura, ¿te acordás? Pero, pero la chica... Piri, ponete la imagen de, por favor, ponete la imagen del móvil de Cadena 3 que dieron vuelta. Hola, mujer. Miren esto lo que pasó. Nuestra solidaridad a la gente de Cadena 3 como periodista. Hoy hablé con el director de Cadena 3. Orlando Morales es nuestro colega. Lo que necesiten. Orlando. Y Orlando, pobrecito, que está atrás de todos los presidentes. Laburó toda la vida por la noticia, lo dejaron sin el auto. Mirá, Mami, mirá. Ahí está. Mirá, Pablo. Mirá. Así, de esta manera. ¿Estos son infiltrados? Vamos, chicos. Estos son tipos que fueron a ver qué podían romper y qué podían provocar. Pará, pará, Javier. Pero hay muchos que son una banda de delincuentes y van a la marcha al que pueden afanar teléfono. Había uno en el monumento que estaba... ¿De nudo? No, que estaba... Se le veía la cara en todo. Se le veía la cara. La mayoría se le veía la cara. ¿Y la mujer que incendió las bicicletas? Está detenida. Diego, es una infiltrada. Está detenida. A ver, a ver, a ver, a ver, para mí representa una sociedad y le lleva al doctor Camargo, Maquiato. Gracias, mi querida doctora. Todas las agrupaciones de izquierda, MTR, MTS, entre otros. Pero no hay que involucrar a las agrupaciones. Es uno que vive en la calle Tucumán, acá en la ciudad de Buenos Aires. Están todos identificados. No, Pablo, hay una cosa. No hay que involucrar, involucrar, no involucrar, pero las cosas pasan. Sí, claro. Entonces hay que terminar. Es más, yo con algunos sería mucho más duro que lo que son. Porque son delincuentes, literalmente delincuentes, como los que te prenden fuego en un auto, lastiman a una persona. Realmente yo los... El foquismo y el troquismo no son cuestiones de los partidos más que representan. Igual, mirá, yo creo que es acción y reacción siempre. Yo creo que hay dictadura de derecha y dictadura de izquierda. No te quepar a la izquierda. Exacto. Esta gente añora. O sea, vos sabés que es duro decirlo hoy en la radio, no sé cómo explicarlo. Pero así en los 70 había un grupo de todos estos tipos que nos pusieron los miricos y desaparecieron 30.000 pibes. Por estos tipos. Porque estos después no desaparecen. Estos tipos hacen negocio y terminan andando en Porsche. Los que se mueren son los estudiantes, los idealistas. A mí me encantaría que estuvieran identificados cada uno de los que... Y no sé, hay cámaras. Me encantaría para saber a quién representan, cómo llegaron ahí, cómo tomaron esa decisión. Ahora, esto no deslegitima la movilización de un sector de la sociedad que puede estar en lo cierto o no... Sí, Pablo, pero... Que no está de acuerdo con lo que se está votando. Pero esta noche podría haber habido 50.000 personas con una torcha y terminó todo en un basural que da vergüenza... Objetivo cumplido, entonces. Claro, objetivo cumplido. ¿Para quién? Pero yo no le echaría la culpa. Mirá, ni a Cristina, ni a mi ley. Yo creo que hay una tercera posición en la Argentina. Que no es la peronista. No, claro. No quiero salvar siempre a los peronistas. Cada vez que le echarle culpa a los peronistas, que serán viejos. Ya no quiero nada. No. Es como los radicales. Mirá lo que nos queda. Nos representa a Lustó. La tercera posición. ¿Te parece que es poco bochorno tenerlo a Lustó, a los radicales, después de haber tenido a Alfonsín, terminar con Lustó? ¿Qué te crees, que no lo estoy pagando yo? No, me meto yo en la interna de otro. ¿Pero te crees que no es una purga para mí cada vez que lo vienes? ¿Soy radical? No, digo, no, no soy radical vos. Vos estás ahí porque te quedó cómoda la butaca, hermano. El segundo auto que dieron vuelta y quemaron es de un dirigente del sindicato del ladrillo. Teóricamente tendrían que ser ellos también los autores de estos hechos. ¿Van a ser pelotas los autos de ellos mismos? Por ahí no lo sabían. ¿Quién no lo sabía? Y ahora voy a dar los datos del auto de Graña por si lo quieren agarrar.